¡Hola Crackens! ¡Aquí estamos! ¡De nuevo! ¡Bienvenidos a Medium Man! ¡Mira! ¡Mira cómo está el día! ¡Mira el cielo! ¡Madre mía, amigos! ¡No sé yo hoy! ¡No sé si tendría que haber venido! ¡Mira esto, tío! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Brothers! Bueno, la idea es un poquito de rock profundo, heavy rack, jigs, no sé, me he traído la cross touch, vamos a probar un poquito de todo, amigos, ya veremos, vamos a ver si cuadramos algo con este mar, ¡oh! ¡Madre mía! Yo no sé, yo no sé, en fin, vinilito, jigs, hay 25-30 metros, a ver, a ver qué pasa, vamos a darle. Voy a empezar probando con este vinilito de olor, puesto de plomo extra porque hay deriva, ¿eh? ¡Y vientazo! ¡No veas! ¡Nos vemos! Algo me ha pegado Kraken en su vida Vamos a ver Que viene aquí Parece guapo No se que es Pero parece guapo Tira Tira Si tira Al vinilito verde Estaba subiendo Comprobando Y boom Lo ha visto correr para arriba Y ha dicho esto para mi Trabaja bien La crosta Aunque parezca que está muy abierto El carrete No suelta Esto tira muy raro Esto me da a mi que va a ser un arañote ¿Qué es esto? Hostia puta La madre del cordero colega Joder Hostia puta Vaya salvo colega Es gigantesco tío Es gigantesco tío Coño Coño Joder La puta Pero que me estás contando tío Hostia puta Hostia puta Míralo Míralo el vinilo ahí en la boca Como lo lleva Míralo Hostia puta tío Dios Bueno amigos Salgo De kilo largo Largo Brutalítico Míralo En subida tío Le ha pegado Mira Está echando Un chorro de semen Ya ves Mira que zapato tío Mira que perrán Brutal eh Brutal Amigos Brutal Vaya pedazo de sargo mutante tío Madre mía colega La madre del cordero colega Ya ves Suelta suelta Devuélveme el vinilo Es mío Ese vinilo eh Cabecita Si señor Juego que vaya a ser picó Vamos Dios Que pedazo de sargo mutante Que pasada tío En subida eh En subida lo ha cogido Eh Vale Sargo de Pues no sé Kilo 200 Kilo 300 Fácil Enorme tío Hacía mucho Que no cogía un sargo De esos Aquí en Mallorca Va por ti Niña Vamos Me cago en 10 Bueno Después de esto ya Es que Voy a recolocarme Que me he ido a la mierda Con la deriva que hay Y seguimos un ratito más Y seguimos un ratito más Oh si Si Joder Como ha trabajado el acrostaje Yeah Es espectacular Tío A me caso Cómprate estos vinilos Que funcionan muy bien Le pegan los sargos La hostia Tío Bueno Seguimos Pues la idea es Dejar caer hasta abajo Voy manteniendo la deriva Con el timón Y el kayak Con los pedales Como veis No No dejo de De tener las piernas apoyadas En ellos Los pies mejor dicho Dejo que caiga esto al fondo Y después Lo manejo Suave Al ser un vinilito Y tener la colita En shot Pues funciona Joder Ha dado una captura Brutal Madre mía A ver El día está para eso Ya veis que hay Oleaje Viento de frente Espero que me estéis oyendo Más o menos bien A ver Ya debemos estar a punto de llegar Ya hemos llegado Exacto Vale Y nada Manejamos Así Vamos moviendo Pegamos en el fondo Levantamos un poquito Sostenemos Esta es la idea Hostia Una picada Eso ha sido a la cola Eso ha sido a la cola Probablemente Lo dicho Se lo movemos A ver si motivamos Alguno Gordete A pegar El bocado Al vinilito Esa es la idea Y ya lo veis Ha funcionado Pero espectacular Joder No me esperaba El sarbote ese Tan de repente Macho Llevo nada aquí Si bien es cierto Que Se cogen Pero Ostras Ahí ha habido algo Que ha aguantado El vinilo Abajo Ahí ha habido algo Que ha aguantado El vinilo Abajo No se ha clavado Pero Seguramente Algún pequeñajo Serranito Quizá Es raro Que no me estén picando Estos suelen ser Vamos Voraces Hay que sacar Todos los serranos Como dice Dani De la zona Para luego Pillar los otros Pero bueno Que ese sargo Hay que decir Que me ha pegado Cuando he empezado A levantar El vinilo Con la intención De Bueno De recolocarme Y mira Lo ha Le ha molado Ya ves Le ha molado Bueno Estaremos insistiendo Ya veremos A ver si hay A ver si hay Alguna picada más Brutalítica Conectemos Cuando pase algo Ha 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 Buena picada Subiendo No se ha clavado Ahora lo ha tocado otra vez Ahora Ahora se ha clavado Qué puñetas Qué es esto Se parece que llevo un plástico Qué puñetas es esto Uy, uy, uy Araña Esto va a ser una araña Esto va a ser una araña Que la venía siguiendo Ahí está Me cago en tu vida Pobrecilla Y ella qué culpa tendrá Bueno, verás tú ahora Ay, Dios mío Qué peligrosa Eres peligrosa Eres peligrosa A ver Vamos a ver Sí Si puede ser No quiero cortar el hilo Si te quiero soltar Te lo juro Que te quiero soltar No tengo mis alicates Ahora Adiós, maja Vinilo verde Como les mola ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Se me había quedado Stop Completamente parada No lo he clavado Pero, eh Uy, uy, uy ¿Esto va a ser un pulpete O qué? Otra vez A ver Otra vez Se ha posado A lo mejor es una sepia También podría ser Sí, podría ser Perfectamente A ver Si insiste Si es un pulpo Seguramente lo sacaremos Si es una sepia Ya no lo tengo tan claro No se vuelve a tumbar, eh Encima Voy a ser una sepia Cabrona Sí Probablemente Pero un pulpo se estaría otra vez Poniendo encima Lástima Paciencia, oye Insistiremos Eh, acelera Me ha acelerao, eh Cabron Estaba Me cago en la leche Estaba limpiando la lente Y he visto como ha acelerado el hilo Ahora llega al fondo Me mosquea esto, eh Hostia Ha ya acelerado el tío Que ha pegado el hilo Y no ha sido la deriva, no Estoy en vertical Voy controlando con Con los pedales Madre mía A ver Si no me ha cortado la cola Ah, muy bien No os lo he dicho que había acelerado Pero la hostia, vamos Mira, lo gracioso Es que me ha dejado el cachito de cola En la punta Y se ha llevado el resto ¿Cómo es esto? Joder, macho Madre mía Venga, vamos a poner otro Y seguimos Hostia Ahora se ha clavado Qué puñetas es esto Pequeñito, eh Madre mía El vendaval Olas Y de todo que hace, amigos Uff Qué mancha tengo la lente Por Dios de agua Mira el serranito Antes hablaba de ello Justo Serranito Dios, qué sucia Tengo la cámara Dejadme que os limpie Dios mío Ahora estáis limpitos Vientazo a tope Pican nada Voy a tener que cerrar Ya mismo Gente Bueno No ha salido tan mal, ¿no? El experimento Y el invento Madre mía Ay, Dios mío Está como torcido esto Ahora Pues creo que voy a cerrar Ya mismo, eh Voy a probar Un, nada Diez minutos más Y cerraré Bueno, amigos Lo voy a dejar aquí Que se está poniendo Muy feo Mira Cómo está allí Lo veis, ¿no? Todo aquello Mira lo negro Que está ahí abajo Está peligroso el asunto Se está levantando Mucho viento de tierra Que me lleva Hacia mar adentro No me quedo más rato Me voy para la costa Hay que saber Cuando decir basta No estoy muy lejos De la orilla Así que Todavía no corro peligro Por así decirlo Porque tampoco es que haya oleaje Aquí ni nada por el estilo Pero No me quiero arriesgar Ni tan mal Buen sargote mutante Una arañita Y un serranete Bueno, oye No hemos hecho golazo Y un pedazo sargo Como hace tiempo que no cojo Bueno, ya veis Que está soplando a muerte Voy a recoger Un poquito cosas Y me voy para allá Al lío Nos vemos Chao